El hombre puede ser tan complicado, pero un macho alfa aún más. Y es que no me dejarán mentir que somos especiales y únicos, y que hay cosas que para algunos pudieran ser tan normales, pero para nosotros, los alfas, nos molestan, nos enojan, a tal grado que a veces nos hacen estallar. Y si no te habías dado cuenta cuáles son esas cosas, hoy te presentamos. 7 cosas que enfurecen a un macho alfa 7. Hacerlos esperar. Hacer esperar a una persona es desagradable, pero hacer esperar a un macho alfa es lo peor que puedes hacer. Un macho alfa podría tener cambios faciales mostrando su enojo explosivo, por el solo hecho de hacerlo esperar. Es difícil ya que nosotros no podemos controlar los tiempos de otros, así que la mejor solución para este tipo de cosas es anticiparte en tus tiempos. 6. Su ex. Aquella que se obsesionó, la que no deja de escribir, la novia insatisfecha y celosa de que ya estés con alguien más, y que te sigue buscando. Es alguien a la que un macho alfa, con el solo hecho de saber de ella, lo enfurece. Le es molesto que siga buscándolo cuando él ya tiene a otra mujer. 5. Celos injustificados. Un punto más son los celos injustificados, aquellos que te hace tu pareja sin motivo ni argumentos válidos. Cuando interpretan malas cosas y tú eres inocente, es molesto, irrita, pero aquí, si tienes antecedentes malos, no te quedará otra más que aguantarte, de lo contrario, tarde o temprano explotarás. 6. Que hablen a sus espaldas. Y más si es un hombre. Un macho alfa es derecho. Si tiene que decir algo, va y lo dice de frente, no se anda con rodeos. Y por ese motivo odia que las personas hablen a sus espaldas. Le es muy desagradable. 7. Injusticia. Por las características de un macho alfa le es imposible hacer cosas ilegales. Cosas que provoquen el daño a propósito a alguien más. Así que por tal motivo, aborrece la injusticia hacia él. Explota, grita si es necesario para conseguir que se haga justicia. 8. Escuchar que hablen de otra mujer. Un alfa domina a las mujeres, las cuida, las trata bien, las hace felices, pero jamás habla de ellas. Jamás cuenta lo que sucede con otras y mucho menos provoca que hablen mal de ellas. Y si llega a escuchar una expresión mala de un hombre a una mujer, lo enfurece. 9. No comer a tiempo. Y por último, uno de los más sagrados es la comida. Un macho alfa con apetito es peligroso. Así que procura tener calma. En algún momento pasará que estés en un restaurante y te hagan esperar. Y dudo estés tranquilo. Así que procura no quedarte con el estómago totalmente vacío. Aunque como consejo, debes contar hasta 10. Respirar profundo y recuerda que tú eres especial, que la otra persona no tiene la culpa por ser como es y que enojándote no ganarás nada. Intenta no enfurecer y tranquilizarte. Esperemos este video te haya gustado. No regales muchos likes, compartas y te suscribas. Yo me pido, pero antes le enviamos saludos a Salvatore, Darío López Tarifeño, Alexander Rodríguez, Eddie Díaz, Emanuel González, Facundo Cabrera, Gonzalo Alcalá y en especial a Brian García. Por ser la primera persona en comentar el video, 6 temas de conversación para conquistar a una chica. Te recuerdo yo soy Frank, el macho alfa. Hasta la próxima. ¡Gracias!